Continúa la fase 2 del programa Mujeres ECO en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil, donde también está haciendo parte la seccional del Socorro. En esta ocasión se están capacitando en los temas de implementación de los planes de negocios y modelos de negocio de cada empresa. Este proyecto consiste en que las mujeres que tienen una idea de negocio la puedan desarrollar y bajo una metodología de plan de negocio que se establece con base en las estrategias, el estudio de mercado y las herramientas financieras para desarrollar su modelo o plan de negocio. Con estas estrategias, cada empresa desarrolla su plan de negocio totalmente estructurado. Allí sus capacitadores les organizan hacia qué cliente les puede llegar. Se les evalúa la parte financiera, se les hacen las proyecciones, los cálculos respectivos, tanto de unidades de venta, la rentabilidad, se les calcula la rentabilidad del negocio, se les definen políticas en cuanto a las cuentas por cobrar, a las cuentas por pagar, toda la reglamentación normativa, legal que cada emprendimiento debe tener en cuenta para que su proyecto sea exitoso.